Muy bien amigos y ahí está, ya tenemos la FT125 con su servicio recién hecho Aquí ya le dimos una vuelta para probarla, que esté funcionando todo bien y así es amigos No le falla nada, no hace ruidos extraños, todo va como debe de ser El servicio quedó completamente bien amigos Incluso ya también se le dio una lavada a la moto, una lavada completa Eso también es parte del servicio, recuerden que una vez que hagan, aunque sea el cambio de aceite Denle una lavada a la moto para que quede completamente bien Muy bien amigos, dando un repaso rápido de lo que le hicimos en el primer servicio a la FT125 Es que en cada servicio ustedes siempre deben de cambiar el aceite y limpiar el sedazo del aceite Muy bien, recuerden siempre limpiarlo y tengan mucho cuidado de no apretar duro los tornillos Porque pueden dañar la cuerda, muy bien De aceites ustedes pueden utilizar prácticamente cualquier aceite En el manual se recomienda utilizar aceite itálica El aceite itálica es lo que siempre se recomienda Aunque hay muchos que se han quejado un poco de ese aceite Ya que a varios no les he dado buenos resultados Pero eso ya depende de ustedes amigos El aceite que le quieran poner a su moto Recuerden siempre que sea el indicado como viene en el manual El 20W50 Para motos 4 tiempos Muy bien amigos, ahí está Ahora hablando de la bujía En este caso yo cambié la bujía Ya que quería probar como funcionaba la NGK en esta moto De hecho les comenté que el escape tosía un poco También por la bujía Entonces por eso hice el cambio Para ver si era eso lo que estaba haciendo que el escape tosiera Y si así es amigos, hasta ahorita No ha tosido nada, está reaccionando bastante bien Como ustedes pudieron ver la bujía venía algo carbonizada En ese caso no es tan necesario cambiarla O sea no afecta mucho Si les puede aguantar hasta dos servicios la bujía Muy bien Cuando saquen la bujía así Ustedes la pueden limpiar con un cepillo de alambre O con lija Ustedes pueden limpiarla ahí en la parte donde viene carbonizada Y si está dando una buena respuesta Ustedes pueden colocarle la misma Muy bien Recuerden la bujía Nos viene durando dos servicios Muy bien Dos servicios nos viene durando una bujía Ya si ustedes quieren cambiarla en cada servicio Como en este caso Ya se es decisión de ustedes No pasa nada amigos Eso ya es decisión de cara a quien No hay ningún problema Algo que se me pasó comentarles al inicio del video Es que van a necesitar un saco bujías de 18 milímetros Muy bien Es un saco bujías de 18 milímetros El que van a ocupar para poder retirar la bujía Y para que estén informados Ya que si tienen de otra medida no les va a servir Y se pueden atrasar con el cambio de la bujía Muy bien Así para que estén informados Eso sí recuerden amigos Que la bujía debe de calibrar a 0.6 milímetros a 0.7 milímetros Entre esas medidas debe de quedar su calibración del electrodo de la bujía Muy bien Ahora hablando de lo que le hicimos al carburador Que prácticamente fue una enjuagada rápido con gasolina Ya que no venía muy sucio Y por esa misma razón amigos Porque apenas llevábamos 500 kilómetros Entonces en el primer servicio Eso es opcional para ustedes Si quieren quitar el carburador Y revisar como está Y limpiarlo un poco tal vez Ustedes pueden hacerlo Pero si no ven que así como esta moto viene bien Andan ustedes donde no hay mucho polvo Y donde no hay mucha suciedad en el aire y demás Entonces tal vez no sea muy necesario Que ustedes bajen el carburador Y lo limpien Muy bien En el primer servicio el carburador va a estar excelente De hecho ven que les comentaba Que como que no respondía muy bien Y es que solamente me faltaba ajustarle El paso del aire Muy bien El tornillo del paso del aire Es este que está aquí abajo Es este de aquí Junto con el ralenti Muy bien Esto es lo que le ajusté Y ya con eso la moto Reacciona Aprende a la primera Aprende al botonazo Eso era lo único que necesitaba Así que ya saben amigos Limpiar el carburador En los primeros 500 kilómetros No es tan necesario Muy bien Ya si lo ven muy sucio O andan en donde hay mucho polvo Tierra y demás Entonces si les recomiendo Que lo revisen Y que le den una limpiada De ahí en fuera No es necesario amigos Hasta el segundo o tercer servicio Dependiendo del uso que le den Asimismo El filtro de aire Viene siendo igual amigos No es necesario O tan obligatorio Que ustedes en el primer servicio De los 500 kilómetros Lo quiten Y lo laven Ya que como yo lo pude ver No trae mucha suciedad Y también vuelvo a lo mismo Eso depende del uso Que le den ustedes Y dependiendo Que tanto de polvo O tierra Hay donde Estén circulando Ustedes Muy bien Pero si es en la ciudad O algo tranquilo Que no se vea Así muy sucio O cosas parecidas Entonces no es tan necesario Que ustedes Lo limpien Lo saquen Y lo laven Como indican Las instrucciones Que vienen ahí Simplemente Puede bastar Con una sopleteada Y con eso Van a ver Que puede salir Muy poquito polvo Como fue en mi caso Así que no es tan necesario Amigos Eso reservenlo Más adelante Como para un segundo O tercer servicio Recuerden que todo esto Depende del uso Que ustedes le den De eso va a depender Todo Muy bien Otra razón Y una de las principales Por las cuales Yo decidí Hacerle todo eso En el primer servicio Es porque muchas veces Cuando la moto Es nueva Y la ensamblan O la activan Dependiendo el caso Muchas veces La mano de obra No viene muy bien Como comentábamos En el primer video De este canal A veces La mano de obra No viene muy bien Configurada Como así Les comento Con el paso del aire Del carburador Y el ralenti Eso no venía Bien configurado Entonces Como que no respondía Bien la moto Al arrancarla en frío Muy bien Como que se apagaba Y a veces Como que se aceleraba Un poquito Estando parada la moto La aceleración Era muy poquito Pero si también Les pasa a ustedes Les recomiendo mucho Que revisen el paso del aire Muy bien Esa es una de las razones También lo de la bujía Que viniera bien calibrada Y lo del filtro de aire Que también viniera bien Ese fue Ese fue el motivo Por el cual Yo le hice todo eso En el primer servicio Muy bien Dado por la mano de obra Pero ya Ustedes Si ustedes No tienen ningún problema No sale ningún detalle Con el uso Con el encendido de la moto Con cualquier otra cosita parecida Pues no es tan necesario Que lo hagan Muy bien Eso yo lo hice Ya les comento Por que venía un poquito Mal configurado El carburador Y para revisar Que todo lo demás Estuviera muy bien Amigos Ya más adelante Yo les iré comentando Como va la moto Que tal va funcionando Si han salido Algunos detalles O cosas nuevas Que hay que revisar Ya yo les iré haciendo el video Y les iré platicando Como va la moto Muy bien También recuerden Revisar sus frenos Tanto delantero Como trasero Muy bien Si simplemente les falta Un poquito de ajuste Lo pueden hacer Con este tornillo Que está aquí Con eso pueden ajustar Un poco los frenos Para que agarren Un poco más rápido Recuerden también Revisar su cadena Tensarla Y en caso que lo necesite Lavarla Y lubricarla Aquí en este caso La cadena ya se ve Un poquito sucia Pero con un lavado Simple queda Muy bien No es algo complicado Y una lubricada Con eso es más que suficiente Recuerden amigos Que aunque ahí dice Que lubricarse Cada 5000 kilómetros Lubricación y tensión Esto deben de hacerlo Cada que ustedes sientan Que la cadena Ya se aflojó Muy bien Y la lubricada También Dependiendo si hay Muchas lluvias Por donde retican Ustedes Recomiendo que Estén revisando eso Ya que la lluvia Va quitándole eso A la cadena La va secando Y se va llenando De suciedad También recuerden Calibrar Su chicote de clutch Para que entren Bien las velocidades Y no les pase Que al meter Primera o segunda O dependiendo De la velocidad Como que cueste Un poco de trabajo Muy bien Ya que eso Depende del chicote Que esté bien calibrado Si no Van a tener Como que Un poco de problemas Al meter las velocidades Esto se tiene Que ir calibrando Dependiendo Como ustedes Vayan sintiendo La manija De cambios Muy bien Cuando sientan Que las velocidades Les está gustando Un poco de trabajo Entrar Entonces revísenlo A lo mejor Ya les hace falta Calibrarlo otra vez Y también recuerden Lubricar el chicote Muy bien Para que no se les vaya A romper En pleno camino Pues ahí está amigos Como pueden ver Realizar el servicio De la moto Es algo fácil Y sencillo Espero que les guste El video Que les entiendan Que les sirva Y que les ayude Muy bien Cualquier duda o opinión Dejarla en la caja De comentarios Y pues nada amigos Recuerden darle like Suscribirse Compártanlo con sus amigos Y nosotros nos vemos En el próximo video De motociclismo Veracruz Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!